Hola, soy Irma Munguía, trabajo en el departamento de filosofía en el área de lingüística en la UAMI La lengua materna también se conoce como lengua nativa, como lengua 1 o L1, han escuchado ustedes, sobre todo en el ambiente bilingüe, cuando las personas hablan más lenguas, L2 sería, L3, si hay tres lenguas La lengua materna es la lengua que aprendemos en la primera infancia, en una etapa muy temprana de la vida En realidad, se ha hablado mucho que esta lengua, llamada materna, porque tradicionalmente son las madres quienes han atendido a los pequeños, a los hijos Entonces, por eso, porque es la madre prácticamente quien más interactúa con el hijo, con el niño Por eso recibe el nombre de materna Sin embargo, en esta época en que nos preocupan mucho las cuestiones de género, habría que considerarlo Pero bueno, la lengua materna, decía, se caracteriza básicamente porque todos los hablantes estamos capacitados para aprender una lengua natural De las que existen un idioma, que es un sinónimo, digamos, el chino, el náhuatl, el español, el inglés, el aymara, el francés, el alemán, etc. Cualquier lengua, ¿no? Todos los humanos, si nacemos en ese medio en donde se habla esa lengua, la aprendemos Pero lo interesante, y lo que quisiera subrayar aquí, es que la aprendemos sin darnos cuenta La aprendemos desde que comenzamos a oír a la madre o al padre, a los familiares, a las personas del entorno, vamos a decir Del entorno familiar, digamos, ¿no? Y entonces el niño en realidad comienza a oír hablar desde el primer mes de vida, ¿no? Y muchas madres han atestiguado que sus bebés en realidad entienden todo cuando ya tienen un año que no hablen Pero ya entienden todo Ese niño no se da cuenta que está aprendiendo un conocimiento y que ese conocimiento es muy, muy complejo El conocimiento sobre su lengua materna, ¿no? Se ha fijado más o menos cuando el proceso de aprendizaje de esa primera lengua, de esa lengua materna Pero se ha fijado entre los dos y los cuatro o cinco años de edad Es decir, es una edad muy, muy inicial en la vida, muy tiernita, digamos, en la vida de los humanos Una edad en la que en general los niños no pueden aprender sistemas y además tan complejos Sin embargo, a los tres años los niños suelen ir al kinder y ya hablan Es impresionante A los cuatro dominan perfectamente Por esa razón, cuando se alude a este proceso Se habla de adquisición de la lengua materna, de la lengua nativa La adquisición de la lengua materna es el proceso como el niño va adquiriendo Sin involucrar su conciencia o sin proponérselo No es una cuestión volitiva Que el niño quiere aprender y se esfuerce No, la lengua materna se adquiere sin esfuerzo Sin repeticiones Sin procesos de memorización Aunque le den premio o no le den premio al niño por haber hablado Haber dicho la palabra, la frase El niño aprende Es como si la lengua materna, digamos, se le pegara, se le contagiara Vamos a decir, del medio, ¿no? Lo único que se requiere También es una característica central Es que el niño tenga acceso al estímulo lingüístico Es decir, que oiga a las personas hablar en su entorno Si a un niño se le aísla y no se le permite oír a nadie No va a adquirir ninguna lengua Es también interesante darnos cuenta Que las lenguas maternas se adquieren de la misma manera A la misma temprana edad Sin esfuerzo De esa forma Es decir, uno diría ¿Qué es lo que aprende el niño? ¿Qué es lo que adquiere el niño? Es lo que le permite hablar a los tres, cuatro años Con una soltura increíble Increíble Ningún conocimiento se da así ¿Qué es lo que le permite? Lo que se ha postulado en los estudios teóricos contemporáneos Es que los humanos tenemos un dispositivo innato Una estructura cognoscitiva en nuestro cerebro Que es el que nos permite adquirir una lengua natural De la manera como lo hacemos Con esa facilidad Con ese mismo éxito Porque es increíble El éxito en la adquisición es similar en todas las lenguas Es que es muy interesante E incluso, por ejemplo El rango de errores que comete un niño Cuando está aprendiendo Adquiriendo, mejor dicho Su lengua materna El rango de errores es el mismo en todas las lenguas Por ejemplo Por ejemplo Los participios irregulares Por ejemplo en español Que son los que terminan No en ad oído Como barrido Comido Bailado No Si no en to So Cho Como dicho Escrito Ok Impreso Etcétera O en inglés Los verbos irregulares En pretérito Que son excepciones Que no se adquieren Se aprenden Entonces ¿Qué es lo que adquirimos? Porque por ejemplo Hay que distinguir No es léxico No Durante nuestra vida Seguimos aprendiendo Aprendiendo Léxico Es decir Palabras Vocablos nuevos ¿Verdad? Durante Toda la vida El léxico Si se aprende El vocabulario Pues ¿No? Lo que adquirimos En realidad Es el procedimiento Morfosintáctico Que nos permite Formar palabras Y oraciones Aparte de Las pautas fonéticas Es muy Llama la atención Que una persona Sin que haya estudiado Nunca Gramática Fonética Sintax Sin nada ¿Verdad? Si le digo Por ejemplo A un hispanohablante Si le digo A ver ¿Cuál de las siguientes Dos palabras Es posible que exista? Aunque no sepamos El significado Que tiene ¿Cuál De estas De estas dos palabras? Y entonces le digo Por ejemplo Letias Letias Y la siguiente Stig ¿Cuál de las dos Puede existir? La primera Exactamente ¿Y cómo sabemos eso? ¿Cómo? Porque Una parte De la visición Abarca los patrones Fonológicos De una lengua Es decir Letias Es una palabra Posible Aunque Creo que Inexistente No la conozco Lo acabo de inventar ¿No? Este Porque tenemos Muchas palabras Que comienzan Con le ¿No? Sílabas Formadas con le O palabras Sílabas Formadas Con la sílaba Tia Sabemos 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 Vaya Llegamos A saber Sin darnos Cuentas Sin percatarnos Muchas Cosas Sobre La lengua Materna Es decir Es decir El conocimiento La lengua Materna Es Entonces Eso Que se Consolida Esa Estructura Cognositiva Que se Consolida Hacia los Cuatro Cinco Años De edad Hay algunas Estructuras Tardías Hay quienes Hablan De siete Años De edad Algo así ¿No? Claro Pero en general La gramática Se adquiere En esos Primeros Cinco Años De vida ¿No? Y ese Niño Llega a saber Un montón De cosas Sin darse Cuento ¿Y cómo Logramos Eso? Es decir Nuestro Conocimiento No solo Es de patrones Fonológicos ¿No? Es de formación También de palabras Es también Sabíamos Que la segunda Palabra Por ejemplo Lo que di Que era ¿Qué? Sting ¿No? Pues No porque En español No tenemos Palabras Que coinciden Con una S Y una Oclusiva En posición Inicial De palabras No 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 existe En español ¿No? Pero lo sabemos Sin percatarnos De ello Inconscientemente La lengua materna Es Ese conocimiento Compartido Entre las personas Que hablamos La misma lengua En un país Plurilingüe Donde hay muchas Lenguas Como México Por ejemplo Es importante Considerar esto Porque tenemos Depende de Cómo se cuenten ¿No? Si como Lenguas Ciertas variantes Del náhuatl Del zapoteco Etcétera Entre 100 O más Lenguas O menos Depende ¿No? Pero tenemos Muchas lenguas Mexicanas Autóctonas ¿No? Originarias De aquí Y entonces Tenemos también Muchos hablantes Que nacen En un medio Bilingüe Y entonces Esas personas Tienen Conocimiento O sea Adquieren Dos códigos Si se les Si se les Acerca Digamos De manera Más o menos Ordenada ¿No? La madre le puede Hablar al niño En una lengua El padre en otra O los dos En cierta forma Cuidándole ciertos detalles De tal manera Que el niño Puede ser Bilingüe Perfecto Y entonces Tener dos códigos ¿No? Dos sistemas ¿No? Si nosotros Consideramos Desde el punto de vista De la educación Este hecho Pues resulta Muy interesante ¿No? Es decir Porque Una persona Bilingüe Bilingüe ¿Verdad? Está más Capacitada Se le facilita Más Aprender Otras lenguas Ya ese Sería aprendizaje Porque se realiza Ya después La tercera Cuarta lengua Se realiza En una etapa Posterior En la vida ¿No? El proceso De adquisición De la lengua materna Concluye Entonces Alrededor De los siete años Si una persona No se le enfrenta A una lengua materna Esa persona No tendrá Una lengua materna Por eso También También resulta Muy importante Que a una persona Que haya nacido Con problemas De oído Por ejemplo Un sordo ¿No? Es muy importante Que se le Se le ofrezca La oportunidad De conocer Pues la lengua De señas La lengua De señas Mexicana La lengua De señas Mexicana Puede ser La lengua materna De una persona Sorda Por ejemplo ¿No? Si se le Lleva Con personas Que la Que la manejen Y se la O sea Y se comienza A comunicar Con el niño Pequeñito O sea Es conveniente Que desde Esa temprana edad Se le acerque Porque es una lengua Es una lengua ¿Cómo no? Claro Y entonces el niño Tendrá una lengua De otra manera Lo dejamos sin lengua A ver En primerísimo lugar Y antes que nada Yo creo Hay que Hay que considerar Que mucha gente Mucha gente No 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 se ha enterado No se da cuenta De que las Las llamadas lenguas indígenas Las lenguas autóctonas Pues Son lenguas Mucha gente Sigue llamándolas Considerándolas Como dialecto De manera Peyorativa Digamos No Un dialecto Es una variedad Una forma De hablar Una lengua Como el dialecto Del español Que se habla Aquí en el DF Digo en la Ciudad de México Mejor dicho ¿No? O el dialecto Del español Que se habla En Yucatán O en el norte Del país El náhuatl Lo mismo Tiene varios dialectos Varias formas De hablar El náhuatl ¿Verdad? El náhuatl De tal región De tal otra Así es ¿No? Entonces Comenzando por allí Ni siquiera Nuestra sociedad Toma conciencia Que son Que son Auténticas Lenguas 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 Naturales ¿No? Y muchas de ellas Lenguas maternas Para mucha gente De estas comunidades Es eso Debe ser un primer paso Y el segundo Tomar conciencia De cuáles son Esas lenguas En donde Existen Donde se hablan Qué vigencia Siguen teniendo Y que no se pierdan Porque es una riqueza Pues cultural ¿No? Que tiene el país Y que Y que no No se ha aprovechado Suficientemente Hay ciertas lenguas En ciertas regiones Que tienden A desaparecer Y es una pena Considerar Y dar El valor Que tienen El lugar Que tienen Las lenguas Indígenas Porque siempre Han sido Minorizadas ¿No? Tratadas Espeyorativamente Con desprecio ¿No? Precisamente Debido a la Marginación A la discriminación Que existe Por desgracia En nuestra sociedad Pero yo creo Que nuestra universidad Es un Buen medio Para que Nuestra comunidad Tome conciencia Del valor Que tiene Reflexionar Sobre Lo que es La lengua materna Sea cual sea esta Ya sea de señas Ya sea El zapoteco Ya sea El español O la lengua Que sea Hay muchas cosas Importantes ¿No? Que tienen Que ver Con lo social Con la educación Y en nuestra universidad Creo que Creo que Hay muchas personas Que estarían Interesadas En esto ¿No? Incluso Muchas Muchas personas Después de Hacerse bilingües De aprender Otra O una segunda lengua Regresan 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 A estudiar Motivados A estudiar La gramática De su propia lengua ¿No? ¿No? Sirve muchísimo Por cierto Estudiar un poco La gramática De la lengua materna Para Acercarse a otras O al revés ¿No? Primero la extranjera Espero que Sirva un poco Para Que la gente Reflexione O Se detenga A pensar ¿Verdad? ¿Cómo es Su conocimiento Sobre su lengua? ¿No? Que no tiene que ver Con esa educación Fallida Antigua Tradicional Que consistía En memorizar Listas de verbos O O O Escribir bien Con buena ortografía No es eso ¿No? Es esa capacidad Que tenemos ¿Verdad? Para entender Una oración Por ejemplo Que nunca Habíamos oído Y la entendemos O la podemos producir Y nunca Lo habíamos hecho Y podemos Podemos hacerlo Entonces que la gente Con esta platiquita Tan breve Tenga la oportunidad De hacerlo ¿Verdad? 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 ¿Verdad?